Aquí el siguiente reto, cocinar con 50 dólares a día y parece que es súper difícil, pero bueno, en este caso estamos con el equipo Celeste, que ya está como en el chacoteo. Chicas, chicas. Hola, andamos aquí, venimos a comprar las cosas para nuestro reto, porque el grupo Celeste va a ser el ganador. Porque es Celeste, aunque les cueste. Eso no es todo, vengan, vengan para acá, vengan, vengan. Celeste, Celeste, Celeste. La barra de ellas está, pero Pepa. A ver, vamos a continuar. Vamos a comprar el pollo, chicas. Hola, caserita, ¿cómo está? Le cuento, hoy es una compra muy especial, porque está en juego nuestro equipo y usted es nuestra caserita. Y yo sé que usted nos va a aconsejar el mejor pollo, aunque ya hay unos que me han guiñado el ojo. Así que usted, ¿cuál me aconseja, caserita? Cuéntenos. Llegó al mejor lugar, el mejor pollo del mercado, el pata amarilla criado con maíz. Manolita, me dijeron que usted es la dura de los precios. Cuénteme, ¿cuánto me va a dejar ese pollo pata amarilla? Díganme. 15 dólares, porque es manaba pata amarilla. 15. 15 dólares, no, pero eso no me va a alcanzar. ¿Cómo compro la tomata y la cebolla? Un poquito menos, un poquito menos. Por favor. ¿Cuándo? Ya le vamos a dejar a 10, porque ustedes son de RTC, el equipo Celeste. ¡Eh! Mira aquí, aquí. Aquí están perfectos. Aquí están perfectos. Mira, aquí tenemos el pimiento rojo. Cebolla blanca, cebolla blanca nos pasa. Ya. ¿Cómo está la cebolla blanca? Pero si nos va a hacer un descuento, no. Pero necesitamos la mitad de ahí nada más, no nos de todo. Pero mientras todo el equipo está trabajando y comprando, yo veo por acá, por ahí, esto, mire, mire. Martita. ¡Ay! ¿Ah? ¿Estás comprando cola? Me estoy refrescando un ratito. Pero las chicas están que traban y traban. No, 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 no. ¿Qué puede ser? Nosotros muriendo de ser. ¡Miren esto! Aquí, aquí con esta cosota pesada. Martita, qué pedo que pedo. No, no, no. Pero chicas, le di la lista, le di los ingredientes, le di la cantidad, chicas. No, nosotros, verán chicas, tranquila. Para hacer chichichirritas. Tranquila, nosotros le perdonamos a Martita, somos del mismo equipo, sí. No hay problema, no hay problema. ¡No me leen! Recuerden algo. Somos celestes, chicas. Aunque las ganadoras, las ganadoras, no. Vamos, vamos, sigamos comprando. ¡Sí, vamos! Ahora sí, manos a la obra. ¡Nos vamos a la cocina! ¡Suscríbete al canal!